Vamos a ir a verle más melodías para continuar con la fiesta Le vamos a entregar eso para ustedes Ándale con el viejón, vamos a zapatearle Esto es Y bailando, bailando, primo Sube la grasa, dice Quiero ver a toda la grasa brincando Ahí para que hay rabio, viejones Zapatelle, viejones Vamos a bailar Explíquela, mija Ándale pues, hasta parece que voy llegando a San Luis, viejones Ándale con el viejón Ándale con el viejón Ándale con el viejón Que bárbaro, que bárbaro Ok, compañero No 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 No